Adelaida No hay en mí que no viene Mi corazón No hay en mí que no está No es a mi alma Me da mi mundo Es a mi que me hizo Me da No es a mi alma Me da mi mundo Es a mi que me hizo Me da Me da No hay en mí